y acá llegan a Wang Elen la fenómena, 50 kilómetros, Gladys 65 kilómetros vamos carajo, eso, vamos Andy, vamos eso y el perro también, nos siguió de coronel suave, increíble, un fenómeno está matando el viento, pero si Dios quiere, cuando regresemos, los tenemos a favor Lili, ¿qué se siente? lo mismo que siente una de 20 una de 20, 57 años casi, y mirá, una envidia te tengo, pero ojalá todos lleguemos así 50 kilómetros, gracias por venir bueno, ahí arrancaron a cotorrear, ahora están felices, están esperando un asado que no hay pero bueno, unos rabios, les quieren nada, hay un sanguichito y nada más ¿cómo están? ¡vamos la fenómena! ¡vamos carajo! ¿están filmando? sí, ¿bien? muy bien ¿cómo va? ¿síl, bien? bien, bien bueno, pongo en ese tractor ahí una genialidad genialidad ¿sabrí? bien, bien bien, bien, bien voy bien me dio me dio me dio ¡vamos! ¡vamos carajo! Lili, bueno la veterana jajaja jajaja ¿vale? de bien de bien, ¿no? feliz me alegro y el negro nos está siguiendo que va bueno, puente negro llegamos al puente negro importante ¡vamos! ¡vangelen! ¡vangelen! ahora sí ¡vangelen! ¡vangelen! ¡eso! ¡yuhu! ¡yuhu! bueno, muy bueno por fin llegamos este viento nos mató pero llegamos contentos ¡eso! ¡vamos! ¡vamos! ¡la fe no! ¡mirá un fenómeno! ¡vamos! ¡vamos! ¡jajaja! ¡vamos! ¡vamos! Gracias.